Hola, bienvenidos a TheRetectTV, este video donde vamos a ver las actualizaciones que han ido llegando de HyperOS Han llegado bastantes, así que quédate conmigo y vamos a revisarlas ya de una vez para no quitarte más tiempo Desde el día 23 de diciembre, tenemos el Xiaomi 13 en China, versión estable en versión piloto OS 1.0.5.0 Avanzando un poquito tenemos el 13 Pro en China estable en versión HyperOS Pilot Es la OS 1.0.4.0 y ojo porque estos son parches ya de seguridad mejorando la seguridad del sistema Es decir, estos son para equipos que ya tienen la actualización, ya sería la segunda actualización de HyperOS El CV3 en China está recibiendo los cambios de piloto, este si es un lanzamiento digamos nuevo Estará llegando pronto a la región de la India por si tienes un dispositivo importado de ahí Y al Redmi Note 12 también llegará en poco tiempo, no dejámoslo en eso porque Xiaomi puede cambiar la fecha De cuando llega esta actualización La Xiaomi Pad 6 también está por actualizar a HyperOS y la Xiaomi Pad 5 ya se está probando Entonces va muy bien el desarrollo de HyperOS Los dispositivos compatibles ya los veremos en otro video porque son bastantes Poco F5 Pro también está por recibir la actualización de HyperOS Estos son equipos que te platico porque se está desarrollando En muchos casos ya está en una beta estable y solo es cuestión que avance el desarrollo Y ya se va a lanzar en versión piloto para ellos Como puedes ver Xiaomi ha estado desplegando la actualización bastante rápido De hecho hace unos días tuvimos el lote 2 oficial en China Y de ese lote 2 vamos a ver muy pronto un lote 2 oficial global Dado que primero se actualizan en China y luego en la región global Vamos a avanzar un poquito más porque el Xiaomi 3T en la región de Europa estable Ya está recibiendo la actualización y ojo no solo en su variante MiPilot Así es no solo MiPilot lo está recibiendo como debe de ser ya estable Es la OS 1.0.2.0.om FEUXM viene con el parche de seguridad de 2023 Y los cambios estéticos que ya sabíamos de HyperOS lo cual está excelente Este sería el dispositivo más reciente digamos de la región global en recibir la actualización Toma en cuenta que si tu dispositivo no ha recibido la actualización Pues solo es cuestión de esperar un poquito más a que llegue esta tarde temprano a ti Recuerda que los equipos del Redmi Note 10 para arriba deberían de recibir esta actualización Y de nuevo esto va a variar en cuanto a fechas Puede que sea pronto, puede que sea en febrero, marzo Pero de que les va a llegar del Redmi Note 10 para arriba les va a llegar Dime abajo en los comentarios que dispositivo tienes para que revisemos en una lista futura los equipos Y claro que la estaríamos subiendo aquí al canal para que tú estés informado día con día De cuáles equipos van teniendo esta nueva actualización Si quieres probarla solo tienes que registrarte como piloto Y ya la puedes instalar para los que se hayan lanzado Aunque en lo personal ya lo he dicho no lo recomiendo Al menos no por ahora Es un software bastante nuevo y puede que aún haya detallitos a resolver Esto por este video Gracias por haberlo visto Dale like si te gustó O si te ayudó y te sirvió compártelo con algún amigo Y suscríbete al canal con el botón rojo que tenemos abajo Activa las notificaciones con la campanita que queda del otro lado del botón de suscribirse Así YouTube te va a avisar cada que se tenga un video nuevo en el canal Recuerda que tenemos videos nuevos todos los días Y yo te veo muy pronto con más videos aquí en DertecTV Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video